Llamaremos histórica de lo que significa la importancia de las empresas estatales. Antes del año 2005, muchas empresas habían sido prácticamente rifadas a empresarios privados y a empresas de otros países. Nuestras palabras fueron vendidas bajo el argumento de que el Estado no era un buen administrador de la economía y por lo tanto de las empresas estatales. Ese argumento sirvió para, de alguna manera, de muchas maneras, concienciar a los ciudadanos para que apoyen la nacionalización de las empresas estatales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se vio que esas famosas empresas vendidas a manos privadas no estaban rindiendo lo que debían rendir. Sin embargo, a partir del año 2006, del 1 de mayo del año 2006, mediante un decreto de nacionalización de la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, se logra un cambio en la economía del país y, por lo tanto, en la historia de nuestro país. A partir de ese hecho, primero, se nacionalizan empresas estratégicas y, segundo, se crean otras empresas estratégicas, demostrando que el Estado no es un mal administrador de la economía, sino que lo es muy bien, mostrando, aparte de esto, que el Estado es diferente a los Estados anteriores, a los modelos de Estado anteriores. Una muestra de ello es de que el bono Juancito Pinto, por ejemplo, este año ha de disponer de más de 440 millones de bolivianos. El asunto radica ahora en preguntarse cuál es el origen de esos recursos. El año 2006, el Tesoro General de la Nación dispuso de sí algunos recursos para pagar el bono Juancito Pinto. Es decir, se gastó prácticamente recursos del Tesoro General de la Nación. Pero a partir de la gestión 2007, el TGN dejó de hacer eso, porque las empresas estratégicas, por ejemplo, Entel, Boa, Yacimientos u otras empresas más, de sus ganancias, de sus remanentes, una parte de sus recursos se destina para el pago del bono Juancito Pinto. ¿Eso qué significa? Significa que las empresas tienen ganancias. Y esas ganancias, el uso de esas ganancias para pagar el bono Juancito Pinto no les afecta a las empresas. Es decir, que son muy, tienen buena rentabilidad. Y esa buena rentabilidad se debe a la instauración, a la implementación del modelo económico boliviano que hasta ahora está vigente. Ahora, hay muchas preguntas que también se hace el ciudadano. Por ejemplo, ¿es sostenible el pago del bono Juancito Pinto? Por supuesto que sí. Porque las empresas, al ser bien administradas, sus ganancias, las ganancias que obtienen, están en este sentido. Increscendo, como se dice, siempre en crecimiento y para arriba. Sin embargo, si es que hubiera un cambio de gobierno y por lo tanto de modelo de economía, sucedería, por ejemplo, como lo que va a suceder y ha sucedido en Brasil, está sucediendo en Ecuador, y ha sucedido muy terriblemente para los argentinos en Argentina, donde se han disminuido bonos y se han eliminado bonos. En Bolivia no, porque la tendencia del modelo económico es beneficiar a la mayor cantidad posible de los habitantes de Bolivia, de los ciudadanos de Bolivia, con bonos. La otra pregunta que se hacen los ciudadanos es, ¿para qué sirve el bono Juancito Pinto? Mucha gente que tiene mucho dinero ha cuestionado el pago de 200 bolivianos. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos de este país, 200 bolivianos, es un buen monto de dinero, que sirve, en primer lugar, para el beneficiado, para el niño, y en segundo lugar, sirve para incorporar más de 400 millones de bolivianos a la economía del país. Y eso, que pareciera poco, es significativo, porque inyectar, por estas fechas, 440 millones de bolivianos en la economía, es significativo. Y lo otro, es que ahora el bono Juancito Pinto ya no se paga solamente para los estudiantes de primaria, también se paga para los estudiantes de secundaria, es decir, que se ha ampliado el universo de los beneficiarios, primaria hasta secundaria. Los niños y los jóvenes están contentos con sus 200 bolivianos, porque se está logrando un objetivo del programa, de la política del bono Juancito Pinto, es decir, lograr la permanencia de los estudiantes y lograr su promoción, además de la incorporación a las unidades educativas. Y se ha logrado lo que se ha propuesto el programa del bono Juancito Pinto, que los estudiantes permanezcan en las unidades educativas, es decir, no haya deserción y se ha logrado. Entonces, los objetivos del bono Juancito Pinto se están cumpliendo, es sostenible en el tiempo, se amplía el universo de sus beneficiarios y se logra algo que es importante para la economía del país, redinamizarla, que es algo muy importante para todos los bolivianos.